Cumbia Ya no caigo más, ya no me enamoro de esa traidora que te hace llorar Ya no caigo más, yo ya no le creo que no tiene crédito en el celular Ya no caigo más, cuando me asegura que el beso con otro fue casualidad Yo ya estoy cansado, descorazonado, ya no caigo más Yo ya estoy cansado, descorazonado, ya no caigo más No caigo más, en sus historias, en sus desplantes no caigo más No caigo más, a que me envuelva con sus mentiras no caigo más A hacer la burla de mis amigos no caigo más No caigo más, en los engaños de esa tramposa no caigo más A que me acuse de que el asfixio no caigo más A que se burlen a mis espaldas no caigo más Cumbia, 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 cumbia peposa Para que no baile la tramposa Ya no caigo más, ya no me enamoro de esa traidora que te hace llorar Ya no caigo más, yo ya no le creo que no tiene crédito en el celular Ya no caigo más, cuando me asegura que el beso con otro fue casualidad Yo ya estoy cansado, descorazonado, ya no caigo más Yo ya estoy cansado, descorazonado, ya no caigo más No caigo más, en sus historias, en sus desplantes, no caigo más No caigo más, a que me envuelva con sus mentiras, no caigo más A hacer la burla de mis amigos, no caigo más No caigo más, en los engaños de esa tramposa, no caigo más A que me acuse de que el asfixio no caigo más A que se burlen a mis espaldas, no caigo más Cumbia bendita, cumbia esposa A que me acuse de que el asfixio no caigo más A que me acuse de que el asfixio no caigo más